Bueno, miren, ya prácticamente aquí ya les dejamos el cojón a las chivas, pero es de estar al pendiente porque luego tenemos que ir por los chivitos que, ah, de Vilmitas, de Vilmitas, sí, pero los recién nacidos más que todos, tenemos que ir a ver si ya les dieron la leche, porque cuando vuelva, esos son de las vacas lecheras, porque la producción esta, bueno, de chichivitos, sí, sí, entonces hay que estar eso, al pendiente, sí, ya va a ver, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, al final hasta más nos van a venir pagando, ah, sí, sí, y con eso podemos ir, ya, y comprar más ropa, para cuando haya, alguna salidita, o un evento de esos que quieran, ah, lo que las vecinitas hacen, ah, pues sí, y lo que hay que evitar, digo yo, es que, hay que, que venga la mirrita, va a decir, los muchachos, como va a usar, sí, porque si se han fijado, si se han fijado, ahorita, no es necesario que mirrita nos diga, hey, vayan a hacer esto, déjale el cojón a las chivas, porque, que, 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 intentando leer, leer, todo eso, y todo eso, todo eso, a veces. Ya te sabe, ya. Ya, ya. Miren, ya, a ver si van a tomar en cuenta las jefecitas la idea que yo les dije, va a dividirnos el trabajo. Ah, pues era bueno que lo, que lo tomaran en cuenta y que al final nos dijeran, ah, está bien. Porque, más imagínense, ahorita andamos haciendo una actividad debil mita. Sí, vaya. Pero lo hicimos rápido. Vale, lo hicimos rápido. Sí, si. Sí. Si ya hubiera uno al pendiente, de hecho, eh, aunque no está mala la idea, saben que también estoy pensando, digo yo. más adelante o cuando ellos nos den un par de pesos andar un radio o un caracol para decir copiado Joshua donde esta pero bueno y asi va Melende donde se encuentra terminando de limpiar las vacas no se la mal que aumenta el presupuesto asi podemos invertir en nosotros comprando mas ropitas como dijo Jose para cachinflin ponerlo bien catrin mire aqui andamos cuando venia me encontre esto yo digo que a usted le gusta esto si se lo encontre porque le gusta cuando veniamos como había carajo el carajo es bueno no le gusta este el carajo? bueno es le gusta? no no el fresco no el fresco no es mal pensado porque yo no creo que lo va a estar masticado jajaja 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 no osea dicen yo no se va yo he escuchado que dicen que esto es con leche para la gente que tiene anemia va si es buenisimo si es buenisimo mi primo asi estaba una vez y fíjese que le resulto bien porque no se va si no es que la anemia y esa enfermedad asi tiene que tratar con tiempo porque no tiene que estar bien pendiente de su salud de uno y ponerse bien catrillo como le digo si nos llegan a pagar mas nos va a quedar el pistillo miren no es por nada yo ahora que mi tiempo le he dedicado a mi Adelita el sentido que me ha abundado todo mas si me han necesitado que me digan y Juan donde esta? porque Adelita le ha quitado y Juan aqui y Juan allá a veces no es por nada pero ni un mal aire no es por nada se puede tirar uno porque ella la agarra feo si 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 no lo pueden ver ahi no es estacionado uno porque piensa que todo el día pasa uno uno se siente un rato siempre horchateando ay dios pero yo tengo un sueño ojalá que algún día esto se haga realidad que cambiaran los papeles que ella se esta emburriendo que era bueno si fuera bueno si llegara asi la querían agarrar perdiendo el tiempo si si pero bueno pues todo modo ahorita lo unico que queda es dejar de seguir soñando y y trabajar vamos pues vamos a tomar la ayuda de los radios vamos a decir hay cambio y fuera cambio y fuera y fresco esto es lo mejor Adelita que esta fresco y fresco y fresco y fresco y fresco sin miedo sin miedo pero yo les tengo miedo a ella que bonito aqui bueno las que querian bañarse miren si ajá miren un huevito miren un huevito traen el traje de baño ya vieron un huevo un huevo si es huevito un huevo encontro un huevo Adelita y de palomita y de palomita de palomita de palomita de culebra de culebra no creo pero sabe que NE como no le vamos a hacer daño a la naturaleza lo vamos a dejar por ahí la mamá lo va a andar buscando eso es cierto wow que bonito y bien blanquita wow, wow wow, wow pero yo no le veo nada así que vamos a dejar que le termine de criada No, pero es que ahí me da miedo. Es un nidito. Mira, aquí donde estaba lo voy a dejar porque como que es una cuevita ahí usted. La pasa ahí déjame. Ay, no. Mire, Mirlita. Es que mire. El río está bonito y calmado, como dijo Adelita. Pero está sucio el agua. Es que mire, no es que esté así sucio. Lo que pasa es que abajo hay así como aquí, digamos, y eso se hace el rojo. Ajá, entonces. Y hay bastante vegetación que la hace ver oscuro. Pero si usted se siente desconfianza, tampoco va a salir corriendo como allá en el rancho. Que se tiró. No, ahí le señala bien. Le hubiéramos traído el unicornio. ¿Y ese unicornio qué le hizo? Guardado, lo tengo. Si vuelvo a hacer otra salidita, lo voy a llevar para que todo se guste. Ahí se suba en el unicornio. Y la dona también. Sí, la dona a mí me gusta. Yo quiero tomarme una foto. La dona, dicen. La dona. Bueno, la fruta, vecina. Sí, no la traemos de por gusto. No por gusto, porque estamos disfrutando. Mire, vecina, una vaca se metió al río, ve. Mismita, mire, ve. Hasta la vaca. Ya, ve. Hasta la vaca. Pero ella. La vaca Lola. No, porque yo no le veo la cola. Mira, acá va a ser una broma. Está lindo. Mire, qué hermoso paisaje hay aquí, vecina. Para que mire, Adelita. Menos mal, no venía lista. Se pusiera a hacer una susopita. Mire, ve. Qué bonito. Mira. Qué bendición, va. Qué bendición tener un lugar así en San Lorenzo. Tenga cuidado. Ay, no, Adelita. No se vaya a deslizar. Choyo. Mándole la anaconda. ¿La anaconda le va a salir por ahí? ¿Qué se la va a comer? Tragada. Mira, allá viene la vaca, ve. Zapita, va la otra. Pobrecita. No, hombre. Sí, se anda refrescando mejor que nosotras, vecina. Porque, pobrecita, porque mira, allá están las otras. Ella anda comiendo. Uy, ya me voy a parar en el huevita. Adelita. Sí, anda comiendo. Para que siéramos sopa de... Ajá. Está tomando agua. Yo le ayudaría nada. La vaca de... Si usted no está refrescando, yo sí. Ajá. Ay. ¿Cómo va, amor? Rocky, ropa. No, 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 Rocky. Rocky. Es una vaca. Está rico el jocote. Te está vendiendo hoy. Verá que sí, ¿ves? Ajá. Espera, mira. La harina bien dulce, ya está bien nacido. Mira. Es que... Mi abuela. Mi abuela. Les aclaro, en esta bolsa de chan las semillas y cualquier cosa. No la perdón. La vaca. Pero, ¿y a qué? La basura. Lo coma. Mire, es que mi abuela revolvió los jocotes de azúcarón con los ácidos. Dios mío. Mira, Rocky. No le trajimos la comida a Rocky. Vecinita. Rocky. Toma fruta, Rocky. No creo. Sí. Sí. Sería bueno venir a hacer una sopa con todos los vecinos aquí usted. Sí. Usted que es la mera mera cocinando. Allá. Yo le voy a ayudar. Cacerola, ve. Mmm. Para que las estrenen aquí. Yo le voy a ayudar a ver. Correcto. Una sopa, una carneta, un pollito. No, una sopa con el pollo asadito. O una gallina porque a muchas personas les gusta la gallina india. Es cierto, mire. La gallina india suelen hacer en los ríos cuando van al lago. Ellos así. Por aquí se va a subir. La vaca. Yo no quería ir a la boya. Miren, usted por acá no me dice que quiere verme la vaquita. Miren, venga, se nos esconda, si no, si no, no va a ser nada. Me está viendo, va a ser. Yo tengo ganas de sentarme aquí. Y para acá viene. Es que piensa que le queremos dar comida también. Sí, mire, allá va, ve usted, vecina. Allá va, mire. Ay, no me mete la uña. Miren, si le tiene miedo. Miren, como le hace. Vaya, que son, vos lo entendés así, va. Eh, Rocky, sí. Va. Oye, no, vecina. No, 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 no. No, 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 no. Creo que es tiempo de que terminemos esta flipita. No vayamos porque, ya por gusto. Por gusto. Por gusto. Gracias por ver el video.